Viste como esa grúa parqueó de la parte de acá y no molesta. No sé, hoy va a morir allá. No sé, la vi con un ajado ahí, no pregunto, para que no me encarguen. ¿Cómo está el proyecto de la comida? ¿Y por qué no la compran? Tienes que poner el dedo, aquí todo es para mañana, es para hoy. Hoy cocina, dale una lista de comida, dale, va a buscar comida, dale al primo, vete con ella para el rey chavo, ahora mismo, dale, comida, ya. Mira, todo el mundo deja las cosas para mañana, es que dale el empujón. Así es, así es la misma muela, todo el mundo para después, todo el mundo para después y la vida en este país tiene 30 días. Si en 30 días te moriste, todo comienza un día primero y termina un día 30. Era el duelo como miro, como mi se te mire el loco es el adictorio. No he comprado un carro más, la subasta, sí. Pero lo que va a venir es lo que va a venir. Ahorita van a regalar, el mes que viene los otros van a estar a 3%. Se está apretando la cosa. Estaba por ahí Juan Carlos. Estaba por ahí. Y ya dejaron, cuando los malas se prepararon mañana. Estaba con un cliente. Estaba con un cliente. El Jari, míralo ahí. El colorita es el verdecito ese que está sacando. Ah, Honda Civic. Del 12 al 15. Eh...